Muy bien, comenzamos con la tercera parte de Madrid Zombie, la verdad no sé qué capítulo es, así empezó, pero pues vamos a ver, Marley estaba muerto, eso para empezar, cuento de navidad. Las partículas de luz se cuelan como un fantasma por la ventana y traspasan tus párpados, despiertas, otra vez la catarata de recuerdos, otra vez el sufrimiento, entre tus manos como un talismán descansa el cuaderno, te sientas, sus manos, te sientas, sus gemidos llegan a tus oídos, frunces el rostro y te pones de pie. Aún no has terminado de escribir tu historia, te diriges al escritorio, abres el cuaderno y concentrándote en tus pensamientos y obviamente los ruidos de afuera, continúas con tu relato. Ahora sí, ya sabemos por qué no decía capítulo, porque ahora sí este es el capítulo 17. Traeré calamidad sobre ellos y no habrá escapatoria posible, aunque supliquen misericordia, no escucharé sus ruegos. La lluvia de tus puños continúa azotando las puertas cortafuego, sientes las vibraciones en las suelas de tus zapatillas, Claudia es una estuatua angelical a tus pies, tus ojos recorren cada rincón buscando una escapatoria, gritos, ladridos, gemidos, vibraciones, piensa, piensa. Bajar por las escaleras es imposible, descartas en tu mente, salir por la ventana también, mierda, gritas, bajar, tenemos que bajar. Los rugidos, los reanimados aumentan a cada segundo, tranquilo, te dices, respira, respira. Mira, cuántas maneras hay para bajar, las escaleras del ascensor, el ascensor, ¿funcionará? Te preguntas apretando a Claudia en tus brazos. ¡Es la única opción! ¡Claudia, prepárate! Te acercas a la puerta del apartamento, gemidos moribundos entran por tus oídos y recorren cada nervio de tu cuerpo. Otro paso más. Claudia no pestañea. Manos sobre el picaporte, rugidos, tiras hacia abajo. El ruido es ensordecedor, pero todavía no has conseguido derribar la puerta cortafuego. Suedor a muerte, sin embargo, consume el aire del rellano. Tocas el botón del ascensor con todos los dedos de tu mano. La luz se enciende. El motor mecánico vuelve a la vida y produce el sonido más bello que jamás hayas oído. ¡Crack! Las bisagras de la puerta absorben la fuerza de los golpes. Los gemidos se oyen más cerca. El ascensor no llega. ¡Vamos! Una mano se cuela por la abertura. Otra y otra. El ascensor sigue sin llegar. ¡Joder! La puerta del ascensor se abre el mismo momento en que Claudia se deshace de tu brazo. Y sale corriendo en la dirección contra ella. ¡Papi! Gritos y rugidos explotan en el rellano mientras más manos se apetean hacia adentro. ¡Crack! ¿Qué haces? Voy por Claudia. ¡Joder! ¡Crack! Tus músculos te propulsan con potencia en la dirección de Claudia. La niña se acerca cada vez más a la puerta de donde ya sobresalen brazos enteros. ¡Claudia! La puerta se desploma. Cientos de rugidos, gruñidos y gemidos retumban en el rellano. ¡Claudia! La niña levanta la mirada y ve a los cadáveres. Se gira y mira en tu dirección con duda y terror en sus ojos. ¡Vamos! Claudia se da la vuelta y corre hacia ti. Los zombies comienzan la persecución. ¡Vamos! Ruges y la alzas en los brazos. La puerta del ascensor está cerrando. Presionas el botón. ¡Ábrete! Los muertos se acercan. ¡Vamos! Las puertas del ascensor se abren. Entras con Claudia y presionas el O a la velocidad de tres veces por segundo. La puerta comienza a cerrarse. El ascensor tiembla. Una mano se adentra por la abertura. Un anillo de oro capta la luz y te siga durante unos segundos. La puerta se cierra finalmente y la mano, sin dueña, cae en tus pies. El ascensor resciende, obediente y te brinda la oportunidad de oír los latidos de tu corazón. El espejo a tu derecha ofrece una imagen que no estás dispuesto a ver. Cierra los ojos y te sientes el cuerpo húmedo de Claudia en tus costillas. Un pequeño sobresalto te los vuelve a subir. La puerta empieza a abrirse. ¡Rugidos! Lo piensas dos veces. Sales disparado en la dirección del portal. Detrás de ti, resuena el himno de la muerte. Coges el cuamo de la puerta y, sintiendo unos dedos sobre tu hombro, tiras hacia adentro. Das un portazo tras de ti y un gemido infernal acompañado de un par de manos estrellan contra el otro lado de la puerta. El aire acaricia tu rostro sudado. Los cristales de la puerta comienzan a romperse aporreados por tus difuntos vecinos. Cada cristal rescarabajado. Es una apuñalada. Correse hacia la calle mientras cada músculo de tu cuerpo grita con agonía. El sudor te nubla la vista, entonces la luz del sol, aquella que habías eludido por tanto tiempo, quema tu piel y te relaja. Las uñas de Claudia esclavadas en tu espalda y los gemidos se tornan estímulos lejanos allí. Con la luz, cegándote, te rindes. Te sientas en la acera y respiras el aire diurno. Ya puedes oír sus pasos detrás de ti. La puerta ha cedido y vienen a reclamarte. Abrazas fuertemente a Claudia. Ilse, lo incesas a medida que cierras los ojos. Sientes las vibraciones de sus pisadas y sus gemidos, enmudiciéndolo todo. Relajas tus músculos. De a poco a poco te vas adentrando en ti mismo. Paz. Habías olvidado esa sensación. El viento te mece como en una hamaca. Ya es hora. Escuchas decir a una voz en tu mente. Ya es hora. Ya lo sé. Susurras. Todo va a estar bien. Pero de pronto, un grito agudo rasga el aire. Se adentra por tus oídos y destruye tu estado de ensueño. Abres los ojos y te encuentras con Claudia. Sarándose y gritando en tus brazos. Miras atrás con resignación y ves una decena de rostros hambrientos. Con resignación te pones de pie. No hay más fuerzas en ti. En ese instante, lo oyes por encima de los gemidos. El motor de un coche. Buscas con los ojos lo que te comunican los oídos. Allí está. Un vehículo rojo. A una calle de distancia. Das un paso. Tus tendones arden con el esfuerzo. No puedo más. Gritas avanzando con lágrimas en los ojos. ¡Vamos! Claudia te clava aún más sus uñas diminutas. Aumentas el ritmo y el conductor acelera. Los muertos siguen detrás de ti. Los más lentos van quedando atrás. Profiriéndote gemidos impotentes. Los más rápidos rugen y acortan la distancia. ¡Más rápido! Arengas al conductor. Es una carrera por la vida. El coche llega entonces acompañado por una ráfaga de viento. La puerta del copiloto se abre. ¡Entra! Lanzas a Claudia dentro del coche y saltas dentro del vehículo. Cierras las puertas y el coche arranca. Cierras los ojos y abandonas tu cuerpo. Ha estado cerca. Crezó ir a lo lejos. ¡Soy John! ¡Uy! ¡Muy bien! Bueno. ¿Y ahora sí? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Ahora sí ya? ¿Qué pasó? ¡Ey! Ya saben. Muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Si no, pues. Pues ni modo. Y. Recuerden. Sean felices. Además de que habrá saludos al primer comentario de este video. Y de los próximos también. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.